¿Qué tal familia? En este vídeo voy a abordar un tema que considero que es muy interesante, es el Bitcoin. Y bueno, se podría hablar muchísimo de ello y lo he intentado condensar en diferentes aspectos para que quede muy claro y al final tengamos una visión, digamos, real de esta divisa. Pero bueno, también he dejado abajo enlaces en la cajita de descripción que creo que pueden aportar información complementaria para aquellas personas que quieran saber un poco más. Así que bueno, vamos a darle caída. Bien, cuando hablamos de Bitcoin, básicamente nos referimos a una moneda que se puede enviar a través de Internet con una billetera digital y una firma electrónica, ¿de acuerdo? Y vosotros ahora mismo diréis, vale Rubén, eso está muy bien, pero yo desde mi dispositivo móvil puedo hacer transferencias en euros, en dólares o cualquier otra divisa. Y sí, eso es cierto, ¿vale? Pero Bitcoin tiene dos elementos diferenciadores que no tiene el resto de divisas, que es digital y que es descentralizado. Y bueno, cuando hablamos de estos dos aspectos tenemos que hablar básicamente de Blockchain. Blockchain es la tecnología que utiliza Bitcoin, es el protocolo en el cual se basa y bueno, digamos que es lo interesante de esto porque es lo que permite la descentralización. Actualmente todos nuestros datos, bueno, pues están, digamos, al servicio de las grandes instituciones. Bueno, tienen acceso a ellas cada vez que vamos al medio, cada vez que hacemos un registro en cualquier sitio, digamos que estas instituciones reciben esta información. Bien, al final Blockchain lo que viene es a crear una cadena de ordenadores conectados entre sí, una red muy amplia de ordenadores conectados entre sí, donde cada usuario, digamos que almacena una información y, bueno, recibe una recompensa económica a cada uno. Entonces, esta información es de, no, de todos, pero no le pertenece a nadie. Lo interesante también es que abre nuevos campos, nuevos horizontes en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, la sanidad, donde, bueno, personas que están en países subdesarrollados pueden, se les puede llevar un registro de, bueno, de cuál ha sido su, digamos, su historial médico. También a través de los embarcados se puede hacer un registro de las propiedades de actuar sencilla y a pueste cero. En definitiva, abre un abanico de posibilidades muy, muy amplio y, digamos, una manera de entender las cosas que, bueno, que la verdad que puede suponer una revolución o que está suponiendo una revolución bastante grande. Entonces, a nivel de Bitcoin, concentrándonos en Bitcoin cada 10 minutos aproximadamente, se hace como una especie, es como, funciona como un libro contable. Se hace un chequeo de las transacciones y, digamos, el saldo que tiene cada usuario, ¿de acuerdo? Entonces, blockchain, al final, queda con que es, digamos, la tecnología que utiliza Bitcoin para descentralizar toda esa información y, al final, que no dependa de la gran institución. Bueno, es una moneda que no depende ni de bancos centrales ni de, bueno, de que impriman dinero, de que no impriman. Eso es, digamos, lo interesante y que veremos que, bueno, que puede ser también un arma de doble fin. Si el banco central no crea esta moneda, ¿quién crea esta moneda? Ahí es donde nos adentramos un poco en la minería de Bitcoin o mineros de Bitcoin, que son las personas que se encargan de crear esta moneda y que, bueno, reciben, al final, una recompensa económica a través de, bueno, a cambio de resolver un problema matemático, ¿de acuerdo? Cuanto más rápido se resuelve ese problema matemático, más complejo se vuelve también. ¿Y cómo resuelven este problema? Bueno, pues, lo hacen con ordenadores, empezaron haciéndolo con ordenadores, posteriormente se pasaron, digamos, a tarjetas gráficas especializadas, a chips solo para minar y, bueno, actualmente también están con Pulse, que se llama, que son, bueno, conjuntos de mineros que, digamos, que, bueno, pues, que se asocian entre sí y, al final, pues, se reparten, digamos, pues, esos Bitcoin, digamos, que resuelven esos problemas, pero a cambio de unos Bitcoin, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que haber, al final, un incentivo para crear esa moneda, porque, al final, también interesa que haya muchos mineros porque cuanto más mineros haya, más segura es la red. Seguramente te estés preguntando, Bitcoin utiliza una tecnología que, bueno, que es novedosa, que está muy bien, pero que me puede aportar a mí realmente, que no me puedan aportar otras divisas. Y, básicamente, es que, bueno, pues, que no están reguladas por bancos o instituciones, son muchísimo más flexibles, no hay comisiones, al final, si tienes que enviar dinero o recibir dinero, habrás visto, pues, cuando lo hayas hecho, que, bueno, que las comisiones suelen ser bastante altas y que, bueno, que si tienes que hacer transacciones fuera del país o recibirlas, se ven bastante mermadas el dinero que envías. Esto hace que, bueno, no tener comisiones, al poder no tener requerimientos, al poder enviar desde cualquier país a cualquier país, hace que, bueno, pues, que sea súper flexible y que, bueno, te da una serie de ventajas que con las monedas tradicionales no tenemos. Bueno, ahora bien, en cuanto a los inconvenientes, porque no todo van a ser ventajas. Existe uno, principalmente, que es, para mí, muy alto, que es el tema del hackeo. Si te hackean los bitcoins, tú no puedes ir a ninguna institución, básicamente, porque no depende de ellas a reclamar que te han hackeado esos bitcoins y no vas a poder hacer nada y, bueno, al final ese es el gran inconveniente que tienen estas monedas digitales. A la pregunta, además, es muy común si, bueno, si es recomendable o no es recomendable invertir en bitcoins, yo diría, básicamente, que hicieseis dos cuestiones y es si estáis dispuestos a asumir ese riesgo y si tenéis argumentos, bueno, que es fundamento o argumentos objetivos que hagan viable la inversión, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, como factor de divisas, para mí no es atractivo, no es atractivo porque, bueno, el riesgo asociado a la rentabilidad no me parece nada, nada interesante. Además, ya trabajo con datos, es un activo novedoso y, bueno, dispongo de, no dispongo de todos los datos que me gustaría y, bueno, al final también, sobre todo, también hay otros activos que me pueden dar, digamos, esa rentabilidad o, digamos, patrones también que puedo explotar y que puedan ser interesantes. Así que, esa es, digamos, la valoración que yo hago un poco, pero me parece muy, muy interesante a nivel de cambio tecnológico, a nivel de, bueno, de cómo se está formando todo, me parece que lo sigo muy cerca y, bueno, también deciros que, bueno, que ahora no quiere decir que no la hagan un futuro, ¿vale? Y, nada, simplemente, si os ha gustado el vídeo, os agradecería muchísimo, manito arriba y, nada, si queréis más contenido como este o similar, suscribiros y, de acuerdo, un saludo.